El Museo del Barrio, considerada una de las mayores instituciones de arte latino en Nueva York, canceló una retrospectiva que iba a dedicar al artista y cineasta de origen chileno Alejandro Jodorowsky luego de que un grupo de activistas denunciara varios comentarios que realizó sobre violencia sexual en la década de los 70, según informó este martes el medio especializado Artnet. La declaración fue extraída del libro, El Topo, a Book of the Film, publicado en 1972 sobre su película vanguardista. El Topo, de 1970, en este libro, Jodorowsky, quien dirigió y protagonizó la cinta, comentó que no hubo conversaciones ni ensayos. Previos a la filmación, él simplemente le indicó a la actriz Mara Lorenzio, que debía golpearlo repetidamente. Después de que, ella me golpeara fuerte durante el tiempo suficiente como para cansarse, pensé ahora es mi turno. Pongan las cámaras a... Gavar, dijo entonces Jodorowsky, según un artículo publicado por el diario británico Telegraph. Y realmente, realmente, realmente la violé. Y ella gritó, después ella, Lorenzio, me dijo que ya la habían violado antes, agregó. Décadas después, en una entrevista en 2007 con la revista Empire, Jodorowsky cambió su versión de los hechos, y afirmó que el encuentro sexual, que se grabó fue real, pero con sentido. Más tarde, según el artículo del Telegraph, se defendió en la red social Facebook, argumentando que en los inicios de su carrera profesional, decía cosas para escandalizar a los entrevistadores. Antes de que el. Museo del Barrio cancelara su muestra, el topo, iba a formar parte de la retrospectiva que se estaba organizando. Fue, la presión ejercida por la comunidad de activista de East Harlem, la zona de Manhattan donde se encuentra el Museo Latino, la que forzó a que la institución respondiera a las polémicas declaraciones de Jodorowsky. Los opositores opinan que las acciones del cineasta no pueden escudarse meramente en que el cineasta estaba trabajando sobre una obra de arte. No se trata, solo de arte, sino de los determinantes sociales del arte, dijo Art News, de Viquiñones, una de las activistas. Por su parte, el director del Museo del Barrio, Patrick Charpenel, dijo a Arnett que las acciones de Jodorowsky deberían ser analizadas pero que la institución ha llegado a la conclusión de que una exposición no es la plataforma correcta para hacerlo en este momento. No podemos respaldar palabras que vayan en contra de la identidad y el contexto del museo, declaró al sitio Art News. Finalmente Charpenel añadió que en el museo estamos comprometidos en la consideración de problemas complejos y exigentes, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo de una manera que genere diálogos y debates productivos, aseveró. Con información de Infobae, sigue leyendo, video, le responde Maduro a Trump en inglés que saque las manos de Venezuela hombre que mató a esposa en su luna de miel, pide perdón a la familia de la víctima ONU reporta 40 fallecidos y 850 detenidos en una semana de protestas en Venezuela se aproxima el veredicto para el Chapo Guzmán en el juicio del siglo. Gracias por ver el video.